anunciaros antes de que empiece el vídeo que esta noche haré directo así que estad atentos en twitter especificaré la hora exacta tenéis la dirección de mi twitter en el banner así que estad atentos porque va a haber sorpresitas y Partido de Dead by Daylight, como luchaba de menos. Venga. Has que da miedo este personaje, me voy a venir de cara a jugar en Super 20. A ver. Chicos. ¿Dónde estáis, chicos? ¿Qué? Bueno. ¿Dónde aquí? Vamos. Vale. La cosa. Chetísima, ¿eh? Creí que iba a bajarme la velocidad, pero lo acabé alcanzando. Estoy flipando. Creí que iba a ir más lento, pero no. ¡Dios mío! Me está mosqueando el señor de la... Pero sí, la mecánica. Vale, la han sacado. ¡Vamos! 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 Estáis pequeños... Pequeños... Se le hacen de rogar, ¿eh? ¡Uy! Y me pusieron a gemi bajo... Ese tío... Pate gigante. Sí, sí, ahora corre. ¡Vamos! ¿Por qué no se activó lo de la música antes? no se ala eh, ahi si esta otro eh el tio me estaba buscando, me estaba haciendo el despistado pero bueno al final me despiste de verdad uff me quiere hacer el lio eh me quiere hacer el lio ah este esta brutal que lo puedo hacer siempre entiendo nada no entiendo nada este personaje no me baja la ya murio no me baja la velocidad lo puedo hacer todo el rato bueno todo el rato tampoco tarda mucho la gente que tenga spring solamente es libre pero solo me he reparado uno y son cuatro pero tienen varios a la mitad eh ya se tiene spring ahí al punto hay otro ah que voy mas rapido también uy no 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 y tal el personaje también me gusta bastante jeje y oh oh murio justo no siento amigo no sirve para nada y y joder ahora estoy viendo este y ahora no soy poco el de cantar me gusta mas el otro porque es mas es distinto es mas diferente a los otros el conejo hasta que a distancia es mas epico cuando alcanzas a alguien hola me pongo la cargo es lo que te viene ahora supongo que lo sabias supongo que sabias que iba a pasar esto la otra se ha curado sola pero mira que peritas en dulce todavía he escapado para aqui vale 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 pues nada la cuarta víctima está está a puntito viene aqui a curarse o ha ido a salvar al otro o estoy poniendo aqui el tiempo subido el tiempo se ha curado vale vale no ha ido a salvar al otro sino que se ha curado ella y ahora irá por el otro seguro o si se quiere hacer la partida ya sola no lo se vale ahí esta uff madre mia vale vale esto cuando choca con algo la vuelve a activar esta el paisanín hola toma si lo cuelgo muere asi que quiero ir a por la otra no vaya si que encuentre la trampilla o yo que se voy a salir como cebo un poco campeando pero uy uy hay que hacer la partida por su cuenta claro que te he visto te voy a dar una para irte que te escondes demasiado no aguaste buena chica buena chica eh aqui no se cura a nadie eh error era por el otro lado amiga ee 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 el otro muere en cuanto lo tire se quiere tomar esta por si acaso venga fuera y ahora por el que quedan a ver donde habrá gaseado bueno tengo lo de verlos estaba aquí no eh siguiendo a la del gancho eh y en el que esta afuera no se puede escapar por la trampilla porque solo han arreglado un motor tienen que haber arreglado dos para que al que da solo un superviviente se abra la trampilla y pueda escapar por ella asi que aqui el el chanquete este esta mas muerto que muerto lo que pasa es que va por ir desangrado en el suelo donde le di hambre le di justo eh y se han arreglado asi que tampoco un poco pobre no tiene muchas opciones y lo voy a ir agonizando no pasa nada vamos a ir agonizando se tiran pal muro el se quiere esconder oye si el amigo se lograba escapar pues sin andar por la zona pero también que a este se ha hundido el barco y el con el vamos a tirar este que son puntos boom eh a eso ya mismo que acerda un momentito hay personajes como la enfermera que oye los lamentos mas lejos y cosas asi bueno ya os lo digo no se porque no vamos no es lo que nos gusta este juego porque es que es increíble el espectáculo que da este este título de The Twilight me gusta más que el Friday la verdad me parece que son las partidas más intensas son las más interesantes las persecuciones todo el rato y demás me parece que es mucho más movido y más como y siendo superviviente como que da también más miedo que el del Jason ¿no? que simplemente igual llega lo coge, lo coge y lo astruja pues ya está no tiene mucho tal ¿no? así que bueno recordad si queréis más de juego hacedmelo saber con los likes sobre todo los comentarios y demás y nada recordad el nombre sin fugos y tú estás acceso yo estoy online nos vemos y así y y y y y y